Bienvenidos a la biblioteca del templo Jedi, hoy os traemos el coleccionable enciclopedia Star Wars número 78, naves de la república y separatistas segunda parte o segundo volumen de este coleccionable de Planeta de Agostini que como estáis viendo pues ya prácticamente los que estamos suscritos estamos llegando al final, llevamos 65 entregas de 90 pues en un par de meses habremos terminado y tendremos esta pedazo de colección sin precedentes pues completita en casa Vamos a ver, ¿qué es lo que viene aquí? Pues todo tipo de transportes, de naves que pudimos ver en las guerras Clone por ejemplo es lo que estamos viendo aquí al principio, estos caminadores, las cañoneras, los transportes de asalto el Juggernaut, es que esto ya con el tiempo se han vuelto en naves icónicas que cualquier fan de la galaxia pues las reconoce o sea, la cápsula de escape de Yoda, los vehículos repulsores, plataformas aéreas monoplaza bueno, es que aquí hay un montón de cositas que pudimos ver en las precuelas, en las guerras clon no solo en las películas, no solo en esa trilogía fantástica sino en la serie de animación también caza utapauno, no sé si es utapuano, no sé ni cómo pronunciarlo caza de defensa territorial, caza del general Griebius, caza estelar infiltrador Sith la cimitarra, secretos de la cimitarra, bueno prototipo de supertanque separatista y muchísimas cosas, datos, detalles como siempre en este coleccionable de enciclopedia Star Wars de Planeta de Agostini que la lectura os aconseja el saludo sido